El día jueves a las 20 horas los esperamos a todos en el Salón Walter de Navasio porque viene nada más ni nada menos que el contador Esteban Tito Domina a presentarnos su último libro. Pero como eso lo organiza conjuntamente el Centro de Estudios Históricos, les dejo a ellos la palabra. Es realmente un privilegio y un placer. Estamos sumamente agradecidos a Don Domina que viene para brindarnos lo que creo que va a ser, estoy segura, va a ser una charla espectacular. Él nos va a hablar de su libro Belgrano a corazón abierto y nos parece muy oportuno ya que estamos en el mes belgraneano. Tenemos el 3 de junio el día del nacimiento del prócer y el 20 de junio fallecimiento, festejo por el día de la bandera. Así que muchas conmemoraciones relativas siempre a esta figura tan querida, tan preciada para los argentinos como es Manuel Belgrano. Realmente una figura que nos va a hablar de todo lo que él conoce que es muchísimo, porque ustedes saben que Domina, además de historiador, escritor, ha sido diputado, senador, ministro en algunas oportunidades, bueno, una carrera, una vasta carrera y literario más aún, porque tiene, creo que son en total 20 libros ya publicados. Así que es un libro abierto él en persona, realmente. Lo vamos a disfrutar muchísimo, así que esperamos que todos los que deseen escuchar estos testimonios se acerquen el jueves a partir de las 20 en el Salón Walter de Navasio. Él habla como estar contándonos un cuento, nos hace vivir la historia. Ahí estamos presenciando esos hechos que él ha estudiado y que nos relata. Realmente un placer, un verdadero placer escucharlo a Tito. Nosotros aprovechamos la charla de Domina para poner en consideración de todo el público que Belgrano ha tenido una relación de tipo histórica con nuestra ciudad, ya que en varias ocasiones ha transitado por el camino real por nuestra calle Córdoba, con su ejército en forma privada, acompañando con algún otro, inclusive más, mandó en su oportunidad respecto a la mujer de San Martín, para resguardarla de posibles ataques que podría sufrir. Lo mandó a la Madrid en su oportunidad. Pero lo que queremos destacar sobre Belgrano es que en marcha hacia Buenos Aires se detiene en Cruz Alta porque el pacto de San Lorenzo hizo que el directorio dejara de considerar un avance sobre la capital por miedo a que la atacaran. Entonces de Cruz Alta pasa a Saladillo y de Saladillo a Fraile Muerto. Acá llega un 11 de junio y se instala aproximadamente, creemos, por la zona de la usina con sus tropas y permaneció acá por un espacio de casi dos meses, más de un mes y medio, porque llega un 13 de junio y San Martín recibe una penúltima carta firmada por él un 7 de agosto de julio y recién él se dirige hacia la capilla del Pilar llegando el 13 de agosto. Quiere decir que, supongamos que hubiera transcurrido seis días desde Fraile Muerto hasta Pilar, quiere decir que Belgrano estuvo aquí durante un mes y 50 días, acantonado con sus tropas, padeciendo hambre, frío y demás, pleno invierno, que con el CITA estuvimos haciendo unas investigaciones, hasta huellas tenían que matar para darle de comer a las tropas. En fin, Belgrano estuvo muy ligado a la historia de nuestra ciudad, así que, con Domina creemos que podemos ampliar todos los conocimientos que tenemos sobre este prócer.